Este lunes el Ministerio de Seguridad Pública informó que se amplió hasta mediados de mayo el cierre de las fronteras de nuestro país. Se ha dado la indicación y que el Ministerio de Seguridad la ha adoptado de mantener el cierre de fronteras para extranjeros vigente hasta el 15 de mayo. Así que es una medida que estamos prorrogando y que pues como indicamos anteriormente estamos en constante análisis de las medidas que se han ido tomando y de los ajustes que sean subsecuentes o necesarios para ir garantizando el bien de la población haciendo un balance entre todas las medidas que se toman. El gobierno de Costa Rica decretó a mediados de marzo estado de emergencia para hacer frente al coronavirus COVID-19 con acciones más ágiles y decidió cerrar sus fronteras a partir del 18 de marzo. En ese momento el presidente Carlos Alvarado indicó que adoptaban estas medidas para protegernos. Por ahora solo se permite el ingreso al país de ciudadanos costarricenses y residentes quienes deberán someterse a un aislamiento de 14 días. Quedan excluido la restricción en las tripulaciones, diplomáticos y el transporte de comercio y suministros. Extranjeros no residentes no pueden ingresar al país salvo por motivos humanitarios autorizados caso por caso tras el análisis de las autoridades. Asimismo aquellos extranjeros que salgan del país no pueden volver a ingresar y si se les detecta entrando o saliendo por puntos ciegos se les detendrá, se les cancelará su permiso de residencia y serán expulsados del territorio nacional. La Policía de Fronteras y la Fuerza Pública, el Ministerio de Seguridad Pública, así como la Policía Profesional de Inmigración realizan un trabajo en conjunto en las fronteras como la Sur Paso Canoas para que no ingrese ningún ciudadano extranjero a suelo nacional debido a la declaración presidencial. Los transportistas de carga también pueden entrar a suelo nacional sin ningún problema siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley. La Policía se mantiene inconstante recorrido por diferentes puntos del cordón fronterizo para verificar la medida y que se cumpla. Estas nuevas medidas rigen hasta el 15 de mayo.